Qué lindo que sos Rambo, sos hermoso. ¿Cuánto años tenés Rambo vos? 22 tengo. ¿22? No parecés, parecés de 40 Rambo. Pasa que tengo el pelo largo. Ah, sí, claro, claro, claro. Y me hace más cara de viejo. Soy un nene todavía. Pero sos re lindo. Ay, gracias champú. De nada. Sí, todas las chicas me dicen que soy lindo. Estoy acostumbrado. Rambo, ¿y tenés señora vos? No, vivo con mi mamá yo. Ah, mirá vos. Bueno, chau, lindo. No te olvides de llamarme, ¿sabés? Chau. Chau, chiquita. ¿Quién es esa pendejo de mierda? ¿Con quién estás hablando? ¿Una amiga, Marta? Amiga a las pelotas. Vos no tenés que tener amiga. La chá, pule. ¿Qué me importa? Cásate, no grites. ¿Qué estabas hablando? Pobrecita, no sabés lo que le pasó. ¿Qué le pasó? Se le embuló el perrito, Marta. Ay. Pobrecita. Ay, no, qué mal, pobre. Sí, pobre, una gana de abrazarla tengo. Bueno, bueno, bueno. Ay, gordo, estoy cansado de mi pelo. Tengo ganas de hacerme algo lindo. ¿Vos qué decís, gordo? ¿Qué te querías hacer, Marta? No sé, un alisado. ¿A qué un pollo para que me haga un alisado, gordo? ¿Llamar a Manchú un alisado? Ay, sí, la voy a llamar a ella. Ella te va a alisar ese pelo. Sí, gordo. Ese pelo arruinado. ¿Quién tenés pelo arruinado? Vos, Marta, tenés pelo arruinado. Callate. Parece que tenés pelo de caballo. Mirá lo que sos. Y vos mirá la peluca que tenés. ¿Qué me decís a mí? Sí, pero a mí me queda fachero, Marta. ¿Qué haces, maestro? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Che, disculpá, ¿este es el local de Gini? ¿Quiere hacer una consulta? No, el local de Jaimito. ¿El local de Jaimito? No, busco el local de Gini. ¿Sabés dónde queda? ¿No ves que artela ahí afuera? A ver, no me di cuenta. ¿No ves qué dice Gini? Ah, tenés razón. Muriento de mierda. Eh, pará. Zaparrastroso. Eh. Negro, cara de cucaracha. ¿Por qué, putia? Porque sí. Yo te quería hacer una consulta, ¿no, maestro? A ver, decime, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Una consulta acá vende membrana? No, vendemos planta acá. Y sí, pelotudo. Eh, Rambo, ser de malhumorado. Pareces un viejo, ¿eh? Viejo tenés calzón. Eh, ¿qué haces? Rambo, no sabía que trabajaba en Papas Van. Che, ¿todo bien, hermano? ¿Cómo estás? ¿Qué vas a llevar? Nada, iba a llevar un conito de papas. ¿El cono grande o el chico? Y dame el grande. Ahora te lo preparo. ¿Hace mucho trabajás acá? ¿Qué te importa, vos? Eh, bueno, che. Pelotudo de mierda. ¿Yo que te iba a dejar propina? Te estaba jodiendo, boludo. Era joda. Bueno, contame a un huanchito y te dejo propina, dale. ¿Sabés cómo le dicen a tu señora? No, no sé cómo le dicen. Chancleta africana. ¿Sabés por qué? No sé, no sé por qué le dicen chancleta africana. Porque se la ponen todos los negros. Después de este chiste de mal gusto, Rambo fue suspendido una semana, sin goce de sueldo. Ya que se le había advertido que no insulte a los clientes. Aparte, se detectó que Rambo se estaba comiendo la mercadería. ¿Qué se estaba comiendo la mercadería? ¿Mentiroso? ¿Qué carajo haces acá, Rambo? Mirá la cara de boludo que me pusieron. ¡Salí de acá! A mí no me grité, ¿eh? ¿Vos querés que te eche? Uh, bueno, bueno, ya me voy, che. ¿Qué haces, amigo? ¿Todo bien? ¿Me he recomendado en el vivero de Carlos Ver? Quiero ver algunas plantas. Sí, ¿cuál querés ver? ¿Qué planta tenés, amigo? Quiero ver. ¿Tenés petuñas? No, esa no me gusta. ¿Tenés tulipanes? No, tampoco. ¿Tenés margaritas? ¿Planta de marihuana tenés? No, marihuana no tengo. Tomátela de acá, falo, pero de mierda. Rajá de acá. ¿Esto se puede fumar? A ver. No, no te fumé la petuña, pelotudo. ¿Qué haces, maestro? ¿Cómo estás? Che, ¿conocés a algún técnico de heladeras por acá? Llamalo a Lucas Piatti. Ah, Lucas Piatti. ¿Dónde vive, hermano? Vive acá a Dos Cuadras. Ah, buenísimo. Es buenísimo, chavo. Ah, buenísimo, gracias. ¿Me comías un pucho? Sí, tomá. Uh, ¿qué son? ¿Red Point? Sí. No, entonces no quiere, hermano. Yo fumo Filip. Hola, Rambo. Bueno, primero que todo, te queríamos decir que nos encanta tu video, nos cagamos de risa en familia. Muy bueno, te felicito. Bueno, muchas gracias. Y bueno, nos gustaría que nos hagas una publicidad con nuestra carnicería, La Loma se llama así. Bueno, quiero que remarque que tenemos la mejor calidad de carne, que tenemos el mejor chorizo y bueno, nos fascinaría que nos hagas una publicidad a vos. ¿Te gustaría hacer una publicidad? Recordá, tenés que remarcar lo que es el chorizo y la calidad de la carne, ¿sabés? ¿Vas a recordar eso? Sí, quédese tranquila, señora. Voy a recordar todo. Que tienen la mejor calidad de carne y que venden el mejor chorizo. Lo único le voy a pedir un favorcito, ¿sabés? ¿Tiene un adelantito para darme porque ando sin un peso, por favor? Sí, no hay drama, señor. Pase por allá que le van a dar un adelantito, vaya. Bueno, Rambo, recordá, tenés que marcar los mejores chorizos, ¿sabés? Un, dos, tres, acción. ¿Querés comer chorizo? Vení a carnicería La Loma, que tienen el mejor chorizo y la mejor calidad de carne. Vení a carnicería La Loma y cométete chorizo. ¿Qué esperas? Corten, corten. Che, quedó medio raro lo del chorizo. ¿Y si venden chorizo, pelotudo? Mozo, la verdad que el shock y el culo desastre es muy rico, ¿eh? Nos rellenamos, mozo. Sí, nos rellenamos. No, no vencí la cuenta, por favor. 700 pesos serían. Bueno, ¿tenés vos ahí? Sí, tomá. Ahí está. Dejale la propina. ¿Desean comer algún postre? No, está bien, tome, señor. No, está bien, está bien. ¿Me diste 710 pesos, hermano? Sí, 10 pesos de propina. ¿10 pesos de propina? Sí, hermano. Te lo mereces. ¡Fua, son re rato ustedes, amigo! ¡Eh! Métese lo envié en el orto a los 10 pesos. ¡Eh! ¡Ratones! Pará, ¿cómo no va a tratar así? Desagradecido. ¿Cómo me van a dejar 10 pesos de propina? Veníte a Shockey Club Desastre. A comer nuestra delicia. También hacemos bien de todos los días. Y te la lleva Cacho. A él sí se quiere dejar el 10 pesos de propina. Pero a mí no. Hola, joven. ¿Cómo está? ¿Le puedo hacer una consulta, por favor? Sí, abuelita. ¿Cómo no? ¿Sabe alguno que coloque aire acondicionado? Aire y reconquista llame. Muchas gracias, eh. ¿Qué? ¿Se compró un aire, abuelita? ¿Qué te importa? Eh, abuelita. ¿Qué me querés robar? No, no le quiero robar, abuelita. ¿Me querés robar? Shh, cállese, abuelita. Ayuda. Deja de gritar. Me querés robar, este me quiere robar. ¿Qué le quiere robar? Mentirosa. ¿Qué haces, maestro? No, se va a enojar si le regalo eso. ¿De Majin Bu? No. ¿Es muy gorda la bruja? Sí, es gordita. ¿Entonces regalarle una lipo? Eh. ¿La puta madre que te parió? Eh. Tómatela de acá. Pará. ¿Vos sos dueño de Cottingo? No soy un empleado, yo. Bueno, llama al dueño que quiero hacer una queja. ¿Cómo una queja? Sí, me voy a quejar. Te estaba jodiendo, loco. Yo re maleducado, vos. ¿No ves que me pueden echar? No me importa. Si me hicieron echar, te cago a trompada, eh. Salame. Si te echan, te lo mereces. Llama al dueño ya. No está el dueño, se fue a Dubái. Hola, señor. Disculpe. ¿De alguna consulta a la papelera de Guazú? No, el Banco Naciones. Ay, no, lo busco el banco. Busco la papelera yo, señor. Bueno, ve el cartel ahí afuera. No, no vi. ¿Qué dice papelera de Guazú? Ay, no me di cuenta. Pelotudo de mierda. Perdone, señor. No, perdone las pelotas. Encima de chigo sos pelotudo. Eh. Dios mío. Eh, ¿así atiende a los clientes usted? No, atiendo boludos yo acá, nene. ¿Qué pasó, Rambo? ¿Por qué le hablaste así al cliente que se fue tan mal? Porque me tienen podrido. ¿Cómo que te tienen podrido, querido? Bueno, ve lo que preguntan. ¿Qué preguntan? A ver. ¿Esta es la papelera de Guazú? Cada pelotudo viene acá. Ahora vas ahí a pedirle perdón. ¿A quién le voy a pedir perdón? Al hombre. Y si no le quiere ir a pedir perdón, ¿qué me vas a hacer? ¿Me vas a echar? Sí, te voy a echar a la mierda. Ay, no, 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 no. Ahí le voy a pedir perdón, che. Eh, ¿qué querés acá? Después que me insultaste me venía a joder acá. Dejá, me de joder, loco. Perdón. ¿Qué? No te escuché. Hablás más fuerte. Eh, perdón. No te entiendo. Te vine a pedir perdón. Ah. Sordo de mierda. No te había escuchado. ¿Me vas a perdonar, sí o no? Sí, te perdono. Muchas gracias, pedazo de Pancho. No, se me rompió esta porquería, loco. Me tiene podrido, loco. ¿Se te rompió el freezer? Sí, se me rompió. Y encima tengo toda la bebida acá. Me quiero matar. Llamá a los dueños del frío. ¿A los dueños del frío? Ellos reparan heladeras comerciales. Ah. Son muy buenos, eh. Ah, buenísimo. ¿Me podés fiar una cerveza? No, no fío yo. ¿Y un paquete de puchos me podés fiar? No. Dale, loco. No, la última vez que te fío no me pagaste más. En el próximo IFE te lo pago, hermano. Sodero. Sodero, Iber. Soda, soda. Vení, capo. ¿Qué haces? ¿Cómo estás? Decime, campeón, ¿qué querés? ¿Agua, soda? ¿A cuánto tenés el bidón de agua? Mirá, el bidón está a 300 pesos. Fue, amigo, está re caro. ¿Qué pasa? ¿De dónde trae el agua? Y bueno, hermano. ¿Del glasear perito moreno? ¿Eh? Pero tomátela de acá, perotudo. Rajá de acá. Pero es agua mineral, es agua filtrada, hermano. Métete el filtro y el bidón en el orto. Sí. Timer, Timer, agua, Timer. Soda, Timer, agua. Acá, flaco, vení, vení. ¿Qué haces, capo? ¿Cómo estás? ¿Querés agua, Timer? ¿A cuánto tenés el bidón de agua? Mirá, el bidón está a 350. No, vos también, hermano. ¿Qué pasa? Está re caro. ¿Yo qué? ¿Qué tengo? Está re caro el bidón de agua, loco. Y bueno, hermano. Métételo en el orto, el bidón. Eh. Rajá de acá. Bueno, tomá agua la canilla, muriento de mierda. Andate a la puta que te parió. Westwater. Westwater, agua, soda, Westwater. Acá, flaco, vení. ¿Qué haces, maestro? ¿Qué querés? Agua, soda, decime. ¿A cuánto tenés el bidón de agua? Mirá, el bidón está a 170. No, ¿me estás cargando? ¿En serio? No, ¿por qué? ¿De verdad está a 170? Sí, 170. Uh, dame un bidón, loco. Bueno, ya le bajo. Está re barato, hermano. ¿Vio? Al fin. Muchísimas gracias por confiar en Westwater. Ay, no, gracias a vos, por favor. Tío. 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 Tío.